con mi compañera Yanela Pimentel en Santo Domingo. Así es, gracias. Muy buenos días de Yanira. Y me encuentro precisamente en Santo Domingo Este, en la Escuela San Vicente de Paúl, donde vota el gran porcentaje de los habitantes del municipio de Santo Domingo Este. ¿Y qué está pasando aquí precisamente? Aquí comienzan las personas que van a votar a llegar a las mesas electorales que están en la Escuela San Vicente de Paúl y también las personas que residen y formarán parte de la mesa. Y me informan que hay un malentendido porque las personas no la están dejando pasar con sus teléfonos celulares, diferente a otros años. Y aquí tenemos a un señor que también nos va a explicar por qué no les permiten dejar pasar con sus teléfonos celulares. Para que no les tomen fotos, para que no sepan por quién van a votar o algo, no sé. Pero esos son órdenes que le dan a ellos. ¿Usted viene a votar o forma parte de la mesa? A votar, venga. ¿A ustedes lo están dejando pasar con su teléfono celular? No, menos nosotros que vamos a votar primero. ¿Y qué, a diferencia, usted siempre vota, me imagino, y a diferencia de otros años, los años pasados lo dejaban votar? Tampoco, no. ¿Y usted, señor, también viene a ejercer el derecho al voto? Claro, yo voto, yo venía. ¿Vino con su celular? No, yo no lo traje, no. ¿Por qué que uno lo traje aquí y ellos lo cogen? No, pues no dejan entrar con el celular. ¿Y usted, joven, también vino a ejercer el derecho al voto? Claro, claro que sí. ¿Por qué ha decidido venir a esta hora tan temprano? No, porque realmente yo tengo un negocio, yo tengo un colmado, y ya yo a las ocho estoy disponible a mi negocio, y como es un deber del ciudadano, el voto, queremos hacerlo temprano. ¿Y usted, señor? Yo vine a ejercer el voto porque mi deber es votar como ciudadano dominicano, y vengo a ejercer el voto porque es un deber como dominicano, votar, y uno no se puede traer, como dijeron, no se puede traer el celular aquí, y yo no lo traje porque eso es, lo dijeron antes de. Por lo general esta escuela siempre se llena. Sí, se llena siempre. Así es, y seguimos aquí transmitiendo todo lo que pasará en Santo Domingo Este y en otros puntos del Distrito Nacional. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.